Ah, Eleonora Gozman. Bueno, hola Eleonora, ¿cómo te va? Víctor González, aquí estoy con Flavia Fuentes Copelo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero bien, aquí estamos, queriendo saber, ¿no? En definitiva, ayer hubo un debate entre Bolsonaro y Lula da Silva, Lula da Silva y Bolsonaro, y queríamos conocer tu opinión, fundamentalmente para saber quién salió mejor parado de este debate, y si esto puede incidir en el tramo final de la campaña, Eleonora? Bueno, mira, ¿quién salió mejor parado del debate? Yo te diría que en el primer round, fueron tres capítulos o tres partes, ¿no? Trece bloques. En el primer round, como digo yo, Lula ganó. En los otros tres salieron empatados, ¿no? ¿Cuánta influencia esto puede tener en el debate? Yo te diría que muy poca. Esto no mueve la aguja, no mueve el indicador, ¿viste? Esto va a seguir tal como estaba, con Lula que le lleva unos 5 o 6 puntos de ventaja a Bolsonaro, y creo que las elecciones van a terminar con ese perfil, ¿no? Ajá. Con una diferencia no tan significativa como hubo en segundas vueltas de otras elecciones, pero sí con una diferencia que le puede dar la victoria a Lula, ¿no? Y esto tiene que ver también con el hecho de que Bolsonaro no tiene propuestas para el momento, entonces sus propuestas o sus, te diría más que propuestas, sus ímpetus discursivos están puestos casi exclusivamente en retratar a Lula, o los gobiernos de Lula en este caso, porque fue más delicado que en otras oportunidades, retratarlo como corrupto, ¿no? Claro. Esa es realmente la intención que tuvo Bolsonaro, pero con cierto marco de delicadeza, ¿no? Esta vez no lo trató de ladrón, no lo trató de ninguna de las cosas que lo había, de expresidiario ni presidiario, como si lo había tratado en otros momentos, ¿no? Claro, claro. Es decir, bajó un poco más el perfil para ver si puede captar de pronto algún voto independiente o por ahí indeciso. Claro, más que nada, esa fue la apuesta con todo eso a pesar de todo. Él metió mucho la pata el sábado último, el viernes en realidad, pero lo que pasa es que el escándalo estalló el sábado, cuando lo que ocurrió fue que él hizo declaraciones en una radio, en realidad era una radio, bueno, entonces hace la declaración y trasciende por todos lados y queda muy mal parado porque da lugar en que durante las redes sociales lo traten de pedófilo, ¿no? Claro. Yo no sé si ustedes llegaron a enterarse del caso, pero... Sí, sí, algo hubo. Algo hubo, bueno, algo se supo. Bien, entonces, al principio, incluso digamos, él se reunió con los periodistas, digamos, los periodistas estábamos ahí en la entrada de la TV Bandeirantes, que fue donde se realizó el debate. Sí. Y bueno, él hizo declaraciones tratando, digamos, de zafar de lo que había sido una enorme metida de pata del hombre, ¿no? Claro, claro. Entonces, mucho de lo que dijo e hizo estuvo vinculado a, de alguna manera, zafar de esa situación, ¿no? Claro. ¿Qué lo afectó? Realmente lo afectó y puede haber afectado en voto. Claro, totalmente. Él suele hacer metidas de pata, pero esta fue una metida fuerte, realmente, una metida de pata, porque fue un hecho, además, que ocurrió en el 2021. Si uno ni siquiera tendría que haberla traído a colación, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esto. Y Lula, Lula, que en una parte se hace cargo, por ejemplo, de lo que pasó, de aquel proceso que se llamó Petrolán o Mensalán, que es lo mismo, ¿no? Que en realidad fue una compra de votos, ¿sí? Claro. Eso dicen, que sirvió para comprar diputados más que votos, ¿no? Claro. O diputados y senadores, en aquel momento, ¿no? Bueno, y él lo asume como que fue un proceso de corrupción y que, por lo tanto, pero que él, que su gobierno, este es el argumento, fue el que justamente permitió que el hecho quedara en evidencia, ¿no? Y las medidas tomadas por su gobierno, etcétera. Bueno, estas fueron, digamos, las dos cuestiones, si querés, en las que hubo algún tema que puso a los candidatos en algún... Sí, en figurita, ¿no? Sí, sí, en un apuro, exactamente. Y ahora se viene, ¿qué tramo se viene de la campaña? ¿Qué creés vos que puede pasar en estos 15 días que quedan para las elecciones? No, van a seguir haciendo campaña, tanto Bolsonaro como Nula, tratando de, como decís vos también, de conquistar los votos que son los votos indecisos y también arañar algunos votos del, digamos, del oponente, ¿no? Eleonora, ¿qué hablan las encuestas justamente de los indecisos? Es decir, hasta acá, todas, salvo una, pero el resto, todas las encuestadoras dan ganadora a Lula da Silva, ¿no? Pero, ¿qué dicen respecto de los indecisos? ¿Qué porcentaje hay de indecisos aún? No, no es muy grande el porcentaje de indecisos, pero puede ser determinante, son 6 puntos, 6% de indecisos que hay todavía. Entonces, bueno, el problema más grande que puede tener Lula no es el voto de indecisos, el problema más grande que puede tener es en las abstenciones. Hubo más abstención, hubo más de 20 puntos, 20% de abstenciones, con lo cual es bastante significativo, ¿no? Claro. Bueno, si esas abstenciones aumentan, como dicen acá los especialistas, que en las segundas vueltas siempre aumentan las abstenciones, y ahí Lula podría verse en figurillas, ¿no? Claro. Pero, bueno, no creo que se llegue a eso de ninguna manera. No creo que... Sinceramente, si vos me preguntás qué creo hoy, es que va a ganar Lula. Bien. No por poco, pero va a ganar. ¿Y cómo vienen las alianzas, Eleonora, con respecto a los partidos que también compitieron en las generales, pero que no participan ahora en esta segunda vuelta, con respecto a quién va con Lula y quién va con Bolsonaro? Claro. Mirá, con Bolsonaro prácticamente no va ningún partido, pero sí van gobernadores. Ajá. Esa es una diferencia grande. Claro. ¿Por qué? Porque van gobernadores de estados que son críticos, como el estado de San Pablo y el estado de Minas Gerais. ¿Por qué digo que son críticos? Porque son los mayores colegios electorales. Bueno, y además tiene también Río de Janeiro, que es el tercer colegio electoral del país, ¿no? Minas Gerais el segundo y San Pablo el primero. Concentran gran cantidad de votos. Entonces, en el caso de San Pablo creo que Lula tiene muchas chances de, esta vez, ganarle a Bolsonaro en el estado de San Pablo, lo cual sería, digamos, una inversión, porque perdió en el estado de San Pablo en la primera vuelta. Yo creo que tiene chances de ganarle porque él tiene alianzas muy fuertes en el estado de San Pablo, que son sus alianzas con el Partido Socialdemócrata de Brasil, el PSDB, que yo te diría que son alianzas capitales, ¿no? Son claves. Claro. Claves, ¿no? Y justamente es esa alianza en la que también le puede invertir la situación el Río Grande del Sur. Creo que ya se la está invirtiendo en el sur del país a favor de Lula. También había perdido en el sur. Lula puede estar a favor de Lula por la misma razón, porque Lula y el PT apoyaron, o mejor dicho, la alianza que va con Lula, que son 10 partidos en total, apoyaron al gobernador de Río Grande del Sur, ¿no? Al candidato del PSDB en el gobierno de Río Grande del Sur. Entonces, ahí también puede implicar una inversión para Lula, ¿no? Entonces, bueno, digamos, yo creo que ganar va a ganar. El tema es ver por cuánto. Y la otra cosa que también queda es que el movimiento conservador en Brasil es pesado, ¿no? Es fuerte. O sea, y tiene la mitad de los votos Bolsonaro, mal o bien, digamos, o poco menos de la mitad. Claro, claro, claro. Yo no sé si Bolsonaro en sí mismo puede convertirse en un líder. Van a tratar de que se convierta en una suerte de líder de la oposición. No sé si lo va a poder hacer, si va a tener las suficientes agallas como para hacer eso. Eso por un lado, pero el movimiento en sí sigue. Entonces, puede haber otros que se perfilen como líderes en ese caso. Entre ellos el Sergio Moro y el ex juez del Lavallato, ¿no? Que ayer estaba con Bolsonaro. Claro. Estuvo en los estudios de la TV Bandeira antes, estuvo con Bolsonaro. ¿Vos perfilás que si gana Lula, estos dos podrían ser los líderes de la oposición? Lo veo más en Moro que en Bolsonaro mismo. Claro. Claro, Moro fue el que llegó preso a Lula, ¿no? Sí, exacto. Sí, en juicios que fueron anulados por parcialidad, ¿no? Exactamente. ¿Se perfila otro debate antes de las elecciones? Hay otro debate. Sí, hay un segundo debate que va a ocurrir en la TV Globo, que va a ser en Río de Janeiro y que es el día 28. ¿29? No, 29. ¿El 29? ¿Un día antes de las elecciones? Sí, un día antes de las elecciones. Ah, mirá vos. Mirá vos, está permitido. Qué bien. Sí, está permitido. Bueno, pero ahí sí puede haber una incidencia importante, ¿no? No, por supuesto. Incidencia puede haber, pero no sé cómo va a ser ese debate. Claro. Vamos a ver, ¿viste? Porque la verdad que yo no me imagino que en nuestro país, por ejemplo, haya un debate un día antes de una elección, ¿no? Qué cosa curiosa, ¿no? Si se quiere esto que pasa en Brasil. No, sabés que no es el 29, es el 28. El 28. Bueno, pero más allá de eso, está muy cerca. Ahí, ¿están obligados a ir los dos o alguno puede faltar? No, no, no. Están obligados porque si no van, quedan peor todos. Claro, claro. Dejan la silla vacía. Cuando vos aceptaste hacer eso, ya no podés. Claro. Bueno, va a estar interesantísimo. Entonces, Leonora, seguro que vamos a estar en contacto antes y después. Sí, por favor. Viste que hay muchas novedades. No nos abandones, Leonora, por favor. No, todo lo contrario, con ustedes siempre, querido. Bueno, Leonora, muchas gracias, un beso grande. Al contrario, un abrazo grande para ustedes. Hasta cualquier momento. Leonora Gozman, corresponsal en Brasil, entonces, y esta elección que viene... Viene cabeza a cabeza y... Sí, más allá de que para Leonora, para nuestra analista, ya se la jugó, ¿no? Dijo que va a ganar Lula da Silva, pero, bueno, de todos modos habrá que esperar. Ella contaba, en los partidos, ahí los gobernadores tiran para algunos, tiran para otros. Y, bueno, hay que ver, el kiss de la cuestión era por cuánto. Claro. Por cuánto va a ser la diferencia. Sí, sí, sí. Después, claro, eso va a ser importante en función de cómo va a poder gobernar Lula, ¿no? Porque ganar una elección en segunda vuelta por una diferencia importante... No es lo mismo ganarla por un pelito. Claro, claro. Bueno, a veces ganás por un pelito y después tomás medidas como si fuera que te apoyó toda la gente, ¿no? Sí. Acá tenemos algunos... Sí, bueno. Tenemos algunos recuerdos, ¿no? Hacer un recorrido. Bueno. Bueno.